Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Natalia Sáenz, consultora de recursos humanos y Talent Hunter. Y a partir de hoy estaré con ustedes en estos capítulos de consejos de marketing gastronómico. Compartiremos con nuestros amigos emprendedores todos estos temas que tienen que ver con nuestro equipo de trabajo y la importancia de una buena gestión del personal. Hoy vamos a comenzar hablando de la importancia de la gestión del talento humano en un restaurante. La eficiencia y la eficacia de tu negocio gastronómico no se puede determinar solo por los esfuerzos que hagas por tener todos los recursos materiales al día, como muy buenos equipos de cocina, las mejores instalaciones, etc. Es indispensable contar con el talento humano necesario para que haga lo que mejor sabe hacer. Es una buena inversión tomarte el tiempo de encontrar y contar con personas capacitadas y comprometidas con su trabajo. Y esto debe ser una prioridad para ti al momento de establecer las políticas para alcanzar los resultados económicos y financieros que tú quieres. Recuerda que los empleados de un restaurante son muy especiales por las cualidades que deben reunir, ya que estos largos tienen un alto componente de interacción humana y están en contacto directo con tus clientes. Vamos a ver. Pregúntale. ¿De qué sirve contar con todo el menaje y la mejor tecnología para el servicio si tu personal no sabe cómo usarlo? ¿Crees que tus empleados saben cuáles son los objetivos estratégicos y la cultura de tu restaurante? ¿Qué pasa cuando haces grandes esfuerzos por atraer clientes invirtiendo en publicidad, generando ideas, planeando si tu equipo de trabajo no está motivado? Tener un equipo de trabajo motivado y feliz es mucho más productivo. Debes buscar construirlo de una manera en que puedan hacer cohesión y que compartan la visión de tu restaurante. Desde allí empiezas a seleccionar tu equipo y este debe vibrar en la misma sintonía que tú, puesto que sentir empatía es importantísimo para cualquier tipo de relación. Hay una alta necesidad de que muchos administradores y dueños de restaurantes tomen conciencia de mantener una excelente política de bienestar y desarrollo y, sobre todo, un buen trato con sus empleados, que esto a su vez generará un buen trato entre ellos mismos y lo genial con tus clientes. Debes definir las características de la personalidad de tu equipo de trabajo, todas aquellas que consideres necesarias para cumplir la misión y la visión de tu restaurante. La selección de personal por competencias nos permite evaluar las que son necesarias para cada cargo y todas aquellas que vemos que pueden desarrollar y fortalecer. Por ejemplo, si quieres para tu equipo personas que puedan comunicarse fácilmente con los clientes, que sean carismáticos, con alto nivel de energía, que tengan iniciativa propia y tengan una alta capacidad de toma de decisión, estas características debes definirlas desde el principio. Esto te va a permitir delegar y estructurar un buen proceso. Asimismo, debes construir las directrices de tu restaurante, que son básicamente las normas e instrucciones que te ayudarán a dirigir a tu equipo. Las directrices provienen de responder hacia dónde voy y qué es lo que quiero. Y con esto crearás un marco de acción donde deben encuadrarse tus políticas y tus sistemas de gestión. Es importante saber cómo dirigir las diferentes personalidades. Por eso es importante crear eficientes puestos de comunicación en todas las direcciones, ya sea jefe o empleado o entre empleados. Este es un tema de consulta muy frecuente que se le hace a Recursos Humanos. Debes construir y fortalecer tus habilidades de liderazgo y esto es saber comunicar tu visión y poder contagiar a los otros las ganas de alcanzar un objetivo en equipo. Tu talento humano es una herramienta valiosa, por lo tanto debes pensar en su bienestar y en su desarrollo. Además debes saber dirigirlos. Este es un ingrediente indispensable para el éxito de tu restaurante. Debes conocer y aprovechar lo que motiva tu equipo. Debes enfocar tus esfuerzos y habilidades en la consecución de los logros colectivos. Piensa que todo lo que hagas por tus clientes internos se verá reflejado en tus clientes externos. Recuerda que las personas pueden elegir muchas opciones de restaurante. Cuando lo que vendes es un servicio, lo que los clientes buscan es una buena experiencia y un buen plato, acompañado de una buena atención, es una experiencia que quisiéramos repetir y compartir. Bueno amigos, me alegra que pudiéramos compartir unos minutos. Quédate conectado con nosotros, ya que vamos a hablar de temas y tips que seguramente podrán darte una luz para continuar mejorando tu emprendimiento. Como por ejemplo, cuáles son las mejores maneras de motivar a un equipo, cómo hacer un buen proceso de selección, cómo hacer del estrés motor para lograr objetivos. Bueno, y si te gustó este vídeo, compártelo y regálame un me gusta. Recuerda que también puedes dejarnos en los comentarios tus dudas o los temas que quisieras que tocáramos en nuestros próximos capítulos. Y si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal o síguenos en nuestras redes sociales que están por aquí abajo. Hasta aquí, bye bye.